La rebeca que Kurt Cobain vistió durante la actuación de Nirvana en el MTV Unplugged, grabada en noviembre de 1993, seis meses antes de su muerte, saldrá a subasta este 7 de noviembre y se espera que alcance un precio entre 36.000 y 55.000 euros. Se trata de una prenda icónica y perfectamente reconocible por los fans de Nirvana en particular y de la música en general, pues tras el fallecimiento de Kurt Cobain, el disco de MTV Unplugged se convirtió en un clásico. Esta rebeca será vendida dentro de una subasta llamada genéricamente Icons and Idols y los interesados en pujar pueden hacerlo ya a través de la página web de la casa de subastas Julian's Life. La descripción de la prenda dice así, una mezcla de acrílico, moher y licra con cierre de cinco botones, un botón ausente, con dos bolsillos exteriores, un agujero de quemadura y de coloración cerca del bolsillo izquierdo y de coloración en el bolsillo derecho. La descripción de la prenda dice así, una mezcla de acrílico, moher y licra con cierre de acrílico,